Él es Magdiel, un niño que no se imaginó que uno de sus más grandes sueños se cumpliría, el vivir la experiencia de la velocidad y los motores. Pero él ha sido diagnosticado con cáncer y fue por esto que Dr. Sonrisa asunió esfuerzos con diversas agrupaciones e instituciones para lograr que viva esta inolvidable experiencia. Fue en el mismo hospital en el que se encuentra, donde antes de que saliera ya lo esperaba una caravana de vehículos de potente motor en donde iniciaría su travesía. Para esta misión muchos fueron los cómplices que no se quedaron con las ganas de querer dibujarle una sonrisa a este imparable guerrero, quien derrochaba emoción ante el desfile de motocicletas y vehículos, los cuales también pudo abordar. Esta fue una noche plagada de sorpresas, en donde también fue testigo de las acrobacias, del escuadrón, de la SSP y otras instituciones. Estos amantes de los motores y la velocidad, Dr. Sonrisas y demás, pudieron cumplir uno de los más grandes anhelos de Macbiel, que sin duda quedará presente en su recuerdo y corazón y le dará mayor fuerza para continuar en esta lucha contra este terrible mal, algo que sin duda es de reconocer en el cuadro de honor. ¡Gracias! ¡Gracias!